El Jaime está dando huevas ¡Coco! Los Adoninos y mi mamá Los Adoninos Santo Domingo, por favor Oye, deja, 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 deja Está escuchando a Rolando Santo Chumico Consolidense a Lima Santo Chumico, tú eres lo máximo Santo Chumico Está la foto de mi vieja Está la foto de la family Los cabellos Todos los cabellos de mi abuelo De mis abuelos La family Acá está Diego Diego que está haciendo Antropología acá No sé, está medio locario Acá dice, está los Chinese De mi vieja Acá los comentarios Los comentarios Neonazi de Jaime Jaime con su comentario Neonazi, Neonazi Rolando, sí Que con todo hace con la invidad Digo que es su cara Si mires a tomar un negro Bienvenido Con todo hace un buen marido Ya acabó El Photoshop El Photoshop este Y los 90 años de mi papá Los 90 años 8 o 9 Pero, ¿en qué estamos en camino ahorita? Camino 90 Y ahí sí Ya cumplimos Ya cumplimos 89 Ahora está en los 90 ¿Qué te hablan los indios que idolatran Quinteros? Los indios que idolatran Quinteros Diego Diego está hablando de los indios Por favor, esa palabra es fuerte Diego Forná Diego Forná Dice Los indios ¿Sabes cuál es? O sea que tú no eres un indio Serrano Hijo de Pasqueño Serrano de mierda Acá viene el título Otro hijo de Pasqueño Primo Con sanguíneo Total O sea Está toda la familia acá reunida Todos son hijos de Dios Cuando él La prostituta Toñito Bizarreta Hijo De mi gran primo Toño Bizarreta Ahora está recontrasado Porque Está sometido a una dieta especial Se le ha prohibido Totalmente Tomarse un trago Pero ¿Qué tal te sientes Toñito? Bien, bien, bien Gracias por venir Claro Y es chévere Toñito Porque todos estamos contigo Para que siga Para que vuelvas otra vez Con la fuerza de antes Toñito Acá estamos El hijo de mi primo Toño Bizarreta Está toda la familia unida Todos contentos Hoy que bacana Solo falta la gorda Esto es industrial La gorda bella La gorda bella La gorda bella La gorda de Venezuela La tía Matilde La gorda bella La gorda bella Ahí está mi papá Con su cara de arrugado Siempre asado Yo es lo que tengo temor Parece este ¿Cómo se llama él? La mordida No hay paciencia ¿Cómo se llama él? La santa paciencia La santa paciencia La deísmo ¿Qué? Santa paciencia Al animismo ¿Qué? La santa paciencia